Wendy Guido, miembro de la Comisión de Turismo de la Asamblea, dijo que el gobierno debe de flexibilizar que las aerolíneas no tengan tantos protocolos para realizar sus vuelos a Nicaragua para que el turismo se recupere. Si vemos a nivel centroamericano, todos los países a nivel centroamericano están trabajando de una otra manera, por supuesto, tomando las medidas de precaución, porque todavía no estamos, que el COVID todavía no estamos exentos de que no venga, pues y el tema de la salud se vuelve relevante, pero debería de sentir un estándar de protocolo que trabaje a nivel centroamericano, porque así como está haciendo El Salvador, Panamá, Costa Rica, Guatemala y los otros países, debería Nicaragua seguir ese mismo protocolo y poder seguir operando, porque se vuelve tan importante el tema del turismo para ayudar a empujar la economía nicaragüense que ha bajado, primero ante la crisis del 18 y ahora que nos vino a afectar la pandemia. Guido agrega que se acerca diciembre, mes donde el comercio tiene esperanza de recuperarse. Donde las personas viajan a visitar a sus familiares, Nicaragua es un país potencial, porque somos unas personas que acogemos muy bien al turismo, entonces estas personas no podrían viajar por tantas trabas que se están poniendo, y no es un tema de que estar en contra, sino que yo creo que debemos de ser propositivos, o sea, somos Nicaragua, somos nicaragüenses todos, nos conviene tener operando perfectamente y poder que todas estas personas, porque hay muchas personas que están acá en Nicaragua, que tienen ya como un año de estar, que no pueden ir y retornar a sus países, y esas personas también envían remesas a Nicaragua, que también se mantiene para mantener a sus familiares. Igual hay gente que quiere retornar y no ha podido, y el tema también de salud, que hay gente que también quiere viajar por salud, no solamente por turismo. Entonces, se vuelve necesario que realmente se flexibilice todo este protocolo y seguir los estándares que Centroamérica tiene para poder seguir operando, por supuesto siempre tomando los cuidos necesarios. Así que, como miembro de la Comisión de Turismo, yo insto a los diputados que estamos ahí en esa comisión, a que deberíamos de sacar un pronunciamiento y tomar los estándares que han tomado otros países centroamericanos para poder sobrevivir a esta crisis y que están operando. Noticias 12, Darlen Tellez.